Patria, tierra sagrada Dinámicas, tenaces, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, contribuimos al desarrollo de nuestro país Hoy tenemos la oportunidad de participar en la Asamblea Nacional En Movimiento País nos ponemos al servicio del pueblo Apóyanos y vota Listas 35 Porque vivimos y sentimos como tú La Patria ya es de todos